Mediante un curso de cuatro semanas, se conviene la formación de salvavidas con estándares internacionales abrirá sus puertas nuevamente a la Escuela Municipal de Salvavidas del año 2011. En forma conjunta, la Municipalidad Rica, por medio del Corpo de Salvavidas y el Departamento de Deportes, en alianza estratégica con la Gobernación Marítima y el apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad, harán efectivo este nuevo ciclo formador. La información fue proporcionada en rueda de prensa por el alcalde Guadalaján Can, el Gobernador Marítimo, Juan Carlos Pons, y el gerente regional de la Asociación Chilena de Seguridad, Hans Schmaug. Fue la propia autoridad naval quien destacó este tipo de iniciativas, únicas en su género, en donde la seguridad está de por medio. Una tremenda iniciativa, es realmente una cosa incomiable el esfuerzo que se hace en esta ciudad por tratar de entregar playas seguras. En muy pocas partes de Chile, yo creo que la Municipalidad asume esta responsabilidad con total integridad y además preparar salvavidas que finalmente son salvavidas profesionales, que son capaces de salvar vidas no solo acá, sino que en cualquier parte donde tengan que desempeñarse. Le entregan una capacidad laboral de tremenda relevancia, es un trabajo bien cotizado, como ya sabemos hay salvavidas nuestras que han estado operando en España durante el periodo invernal nuestro, así que es una oportunidad que la gente tiene que tomar con seriedad y aprovechar, es una tremenda oportunidad para participar en una cosa que le entrega una capacitación que le va a servir para toda su vida. A nivel de entidad de seguridad el tema es prioritario y se debe enfocar sustentados los logros ya alcanzados durante la pasada temporada estival. Lo hacemos con mucho agrado sumando a este esfuerzo que hace la Municipalidad a través de su alcalde Don Waldo Sancán y la Autoridad Marítima y nosotros nos hacemos cargo del tema del curso básico de primeros auxilios. Por su parte el alcalde de Waldo Sancán efectuó un llamado a quienes quieran participar en este curso de formación, ya que se cuenta con un equipo experimentado de profesionales proporcionados por las entidades participantes. Que seamos una playa de segura y no hayamos tenido ningún muerto por inmersión es un capital turístico que tenemos que cuidar. Esto no es casualidad, se debe a la excelente labor de la Autoridad Marítima y se debe primero que hemos invertido en motos acuáticas dos el año antepasado una este año, una moto nueva vamos a tener también que tenemos salvadillas de primer nivel y eso son salvadillas que siguen un curso de cuatro semanas intensivo en la piscina olímpica por las salvadillas profesionales que tenemos que incluso están certificados para trabajar en Europa y lo hacen habitualmente. Así que hacemos un llamado a la comunidad, a todas las personas que sean buenas para el agua que sean participantes a lo mejor de natación o de waterpolo que tengan una buena condición física, que se atrevan a hacer este curso. El curso comienza este sábado 24 de septiembre, se dictará en las dependencias la piscina olímpica tendrá una duración de cuatro semanas con un total de 120 horas. Los módulos a abordar serán acondicionamiento físico, natación y salvamento práctico. La anterior temporada de formación egresó a 23 nuevos salvadillas quienes quedaron aptos para asumir funciones en playas, piscinas y complejos recreacionales. El turismo también porque obviamente pertenece al ICA y infeliz el tema del turismo obviamente tiene que partir por lo más básico. Lo más básico sin lugar a dudas es la seguridad. La segunda temporada de formación probablemente.